Yo nací en la provincia de Guantanamo, a los tres años mi mamá se trasladó al municipio de Cierrecovita, a Borroto le dejo mucho, porque se arriesgó, por lo menos se arriesgó en esa decisión, si era un niño, ponerme el cuarto bate, y más tratar de sustituir, que siempre ha sido mi pelotero Miguel Cardín, solamente Dios sabe por qué me dio esa oportunidad de, vaya, de ponerme el cuarto bate ese día. Mucho, por lo menos yo, no habíamos caído en esa presidencia que había muerto, de llamarle dos goos a Santiago. En su parte, también creo que, son detallitos que creo que, que a mi padre, a veces, la ansiedad de matar, de matar a un equipo grande, o de hacer las cosas, creo que a él le ha faltado a él, que a veces veo los huevos, y veo todavía, y veo todavía, que, como siempre decía, que jugando es mi amante en punto, que no hace falta actualizarme un poquito más. Yo creo que ese año, fue una eficiencia buena, fue entre los primeros diez mejores a quien no lo jugó, y no me llevaron, creo que eso sí me, la niña de la Olimpiada, de, creo que puede ser de, la que perdí, por lo menos en la pre-selección, en la pre-selección, y la pre-selección creo que, porque, tuve un buen asustado, fui ese año, dentro de los números, eso creo que me abrón a Dios, que nunca había abrón, entonces, los diecinuevos, te estrellas y pico, usabas, mil sesenta, cincuenta y pico, ganar, año por año, centra, entonces, creo que ese año sí me, eh, me sentí un poco, que, creo un minuto, por lo menos en la pre-selección, y la única manera de tu ayudar a tu familia es, cuando tu congresiste, a veces, tú salías de su viaje, ya no salía, no podía comprar, y eso es un doble, eso es ganar, y pensar que tú te llevas a tu familia. Y entonces, la motivación de, de que nos pelotó, de, de mi tiempo, que empezamos a, a brillar en el grande liga, fue algo que me fue, tu sabes, el tienda es pichita, había una reacción, había varias opciones, pero Tampa fue la que más ofreció, y yo lo que quería era jugar, tu sabes, ya, ya cuando tú sales de Cuba, tú tienes que cambiar tu, tu mentalidad, estoy agradecido, y estaré agradecido, de por vida, con los Tampa abiertos. Pues dame esa, esa oportunidad, de esos cuatro años, y todo lo que me dieron, y todo lo que me dieron. Hay que actualizarse, porque el mejor ha ido, creciendo, cada vez más. Nosotros, de ir creciendo, hemos decreciendo. Estamos haciendo las cosas de, hace sesenta años. Después de tanto tiempo, que me voy, lo que me había estado en un sexto lugar, cuando el Comodín, con Landis, no había clasificado más, porque es un 14, y Borroto bajarlo de un segundo, de un 14, a un segundo, tú creo que hablas mucho. No, eso es seguro, ya me comprometí, ya que, que el primer día voy a estar ahí, voy a estar ahí el primer día, con, tú sabes, con Vitor, que confíen en nosotros, que confíen en Borroto, que confíen que la sesenta uno, no lo vamos a ver.